Hola es Jenny, bienvenidos a la Jenny 21 Nails. El tema de esta semana lo escogió Judy del canal Judinka Nail Art. Estas son las manicuras que hemos preparado. Al final les dejaré fotos individuales y en la cajita de información, enlaces a los videos. Como base ya tengo aplicado este esmalte de Shy's World llamado Slate. Es un color gris muy bonito y en esta mano me apliqué un esmalte de terminado mate encima, pero en la otra tengo una manicura que preparé para un grupo de Facebook que se llama Nail Stamping Sisterhood y el tema de esta semana era calabazas. La semana pasada era manzanas y esta fue la manicura que preparé. Como ya tengo este esmalte aplicado quiero usarlo para la manicura de hoy. La placa que voy a usar es esta de Creative Shop llamada Ukraine y estas son las imágenes que quiero tratar de estampar en mi uña. Será una manicura muy simple. El esmalte negro que estoy usando es de la marca Queen y se llama Blackjack. Miren que bien definida sale la imagen. Como siempre las placas de Creative Shop son muy bien grabadas y las imágenes son preciosas. Estampo una imagen diferente en cada uña. Hago un poco de limpieza usando un pedazo de tape. Ahora quiero usar este esmalte negro que trae un pincel bien finito para dibujar una línea negra en la punta de cada uña. Paso un poco de trabajo para hacerlo porque no estoy acostumbrado a usar la mano izquierda para dibujar. Pero vale la pena pasar trabajo porque me gusta mucho como queda la línea en la punta de cada uña. No estaba segura si aplicar un top coat con brillo o con un acabado mate. Pero al final decidí dejarlo como estaba. No apliqué ningún top coat porque me gusta como se ve. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. Estas son las manicuras que fueron preparadas para nuestra colaboración. En la cajita de descripción les dejaré enlaces a sus vídeos. Si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis.